y eso es importante no? no se si es importante pero eso es bueno eso definitivamente no? es que acá va que no? tienes que jugar en el 4, pierde un tiempo importante y ahora... pero es que esa pierde igual no? porque juega 5 e5, p4, p6 siempre tengo aquí el h6 y aquí me descubriría que no? si, con el otro, si si, ah esta gana por dos tiempos creo ah y también, no no, contra acá también tenias esta no? acá tenias h4 pero por uno con aquí ah si no no, creo que esta, es mi turno a 4 de h5 si, era así mi juego a 4 de h5 si, era así le pensé que esta un h6 ah, para sacar el h6 si, pero no, no sirve no? no funciona, no da nada si, era así bueno? muchas gracias a los dos y les deseamos mucha suerte en esta edición muchas gracias Claudio gracias